La distinción de nosotros recibir un invitado especial en el día de hoy a propósito de que MOCA estaba con un tema de tapete en los últimos tiempos que es el hospital Dr. Toribio Bencosme y el director, que si la administradora y todo esto pues entonces nosotros siempre nos mantenemos a la vanguardia así nos permitan por supuesto las personalidades y los protagonistas de los diferentes escenarios. En esta oportunidad ya que en el día de hoy se ha dado el acontecimiento de un cambio de directiva en el hospital Dr. Toribio Bencosme pues nosotros quisimos que este fuera el escenario en el que ustedes tuvieran la intervención con el nuevo director y estoy hablando del Dr. Claudio Hernández. Buenas noches doctor, gracias por permitir este conversatorio aquí con nosotros y el pueblo ya como director del hospital Dr. Toribio Bencosme. Muy buenas noches, te agradezco tu invitación, estamos a la orden para que el pueblo, la ciudadanía pues pueda saber lo que está sucediendo aquí en la provincia ahora mismo. Así es y también pues vamos a darle oportunidad a la gente de su casa, si tienen alguna inquietud y pueden comunicarse con nosotros pues el Dr. Claudio está a la disposición. Hay mucha expectativa en cuanto al nuevo director del hospital, tenemos un tiempo donde solo vemos deficiencia y sabemos que no solo se le puede cargar a la dirección sino que no tienen los recursos necesarios para resolver la situación económica que hay en el hospital, la parte crítica. Y entonces Claudio, tú estás ahora como director, fue la juramentación en el día de hoy. Primero, ¿por qué Claudio Hernández? Porque Dios lo quiso así. Supongo que... ¿Te sientes preparado para estar ahí? Bueno, yo vengo con una trayectoria ya de tres años en el cargo de su director prácticamente y a través de ponderaciones que se hicieron a nivel superior pues decidieron que fuese yo pero todo lo permite Dios por algún propósito. Yo creo que podemos hacer una buena labor, sí tenemos el apoyo de todos. Y el compromiso de echar el hospital para adelante. Claro está, hay un problema grave económico como tú lo mencionabas. Producto de gestiones anteriores podría decirse porque todo viene por historia. Son deudas de varios años atrás, muchos años atrás. ¿Mala administración Claudio? Yo no puedo calificarlo de mala administración porque sería decir cosas que yo no conozco los procesos en los cuales se fueron haciendo esas deudas. Pero sí lo que importa es tener el apoyo tanto del ministerio como de la gente que trabaja y labora en el hospital. ¿Crees que con la subvención que tiene el hospital en este momento puedan resolver ustedes y dar el servicio a los pacientes? La subvención actual es de aproximadamente dos millones y medio, aproximadamente mensual. Tal vez el hospital consume mucho más dinero de ahí, pero entiendo que si se hace una distribución racional y se ponen las medidas para evitar los escapes en muchas áreas del hospital como el área de emergencia, el área de cirugía, las áreas de despensa, cocina. El viceministro, el doctor Nelson Rodríguez, expresaba en el día de hoy que había encontrado en el hospital muchos escapes de esos que tú acabas de mencionar. ¿Cómo piensas resolver esa situación? ¿Por qué tú lo puedes resolver y Reyes no lo resolvía? Creo que es un asunto de prioridades. A lo mejor para las pasadas administraciones eso no era lo básico, supongo. Por lo que entendían que tal vez el fuerte era dar un servicio en otras áreas, supongo. No sé, pero hay que tener un consenso de todos los departamentos del hospital para poder lograr un apoyo, una cooperación de cada uno de los... ¿Estaba cada departamento por su lado en la administración pasada? No, no todos los departamentos funcionaban por su lado. Claro está. Una de las cosas que yo le quiero pedir al equipo del hospital es que tenemos que integrarnos más, dedicarnos más tiempo al hospital. ¿Sabes qué? Porque la práctica privada del médico interfiere mucho con la práctica pública. Y muchas veces te están llamando de la clínica y tú dejas el hospital. Sí, porque tienen trabajo paralelo, privado y público. Pero claro está, el hospital le paga al médico, al servidor público, para unas determinadas horas diarias que debes rendirle. Y vamos a tratar de que eso se cumpla, de que eso se cumpla para dar un mejor servicio. ¿Ya realizaste la primera reunión con el personal? Bueno, fue hoy la primera reunión. O sea, fue apenas a las 10 de la mañana la juramentación de ustedes. Sí. Sé que sería tal vez muy rápido preguntarte eso, pero como a veces los movimientos se dan... Sí pude visitar algunos departamentos, como el área de sonografía... Que de hecho tú lo conocías todo, porque estabas como subdirector. Exacto. Yo conozco todos los movimientos del hospital en todos los ámbitos. Para mí es prácticamente continuar una labor que yo venía haciendo en parte, porque yo no tenía la parte de historia en cuanto a lo que es los recursos, hacia dónde los voy a destinar, eso no lo manejaba yo. Yo sí podía manejar ciertos procedimientos dentro, internos en el hospital, pero no... Tú sabes, Claudio, que realmente cuando cambian de posición, y voy a hablar directamente con el caso tuyo para no poner otro ejemplo, Claudio era subdirector del hospital. Ahora, director, hay mucha mella con eso, mucha envidia, muchas personas que no querían verte ahí, y sabes que te van a meter el pie, que a lo mejor te apoyaban antes, y ahora no te van a apoyar, y te van a hacer la vida imposible. Esas personas que tú sabes quiénes son, y si no los vas a identificar inmediatamente, ¿qué piensas hacer con ellos? ¿Lo vas a eliminar del hospital o cómo lo vas a hacer? Yo no creo que el asunto sea señalar a nadie y sacar a nadie, sino llegar a un acuerdo. Llegar a... Sabemos las fortalezas, las debilidades de cada quien. Entonces, vamos a tratar de utilizarla y tratar de concientizar a ese personal en lo que debe de estar, si no ha estado en la misma dirección que debe de ir para llevar al hospital a una salida satisfactoria. Si está equivocado, vamos a aclararle su mente y aclararle el por qué está en ese lugar. Es lo que yo considero. Yomaira Núñez es la nueva administradora. ¿Qué concepto tienes de ella? Bueno, es una muchacha preparada. La conocí recientemente, pero según pude revisar su currículum, pues ya ellos tomaron la evaluación de ella, la ponderaron y decidieron que fuera ella. Supongo que tiene sus méritos y por lo tanto, por eso resultó en elección. ¿Qué tiempo tienes tú en el hospital? Desde el 2004. ¿Y yo, Maira? No, ella no trabaja en el hospital, es nueva ya. O sea, ella trabajaba en otro centro de salud. En otra institución aparentemente, pero no en la área. Ella no tiene nada que ver con medicina. ¿Administradora? Administradora. ¿Y tú, Claudio, eres doctor? Yo soy cirujano-ortopeda, traumatólogo. ¿No tienes ninguna experiencia en administración, en dirección, en otro campo? La parte laboral que llevo como subdirector, pues he tenido que lidiar con todo tipo de personas en el área donde yo me desempeño. ¿Experiencia más que todo? Sí, porque cuando llegué era nuevo así, pero ya con el tiempo que tengo y el manejo que, el desempeño que he realizado, pues eso fue muy tomado en cuenta para ahora mismo la elección de decidir que fuera yo, que siguiera la dirección del hospital. Ok. Y de la persona que fue designada en recursos humanos, María Guzmán. María Guzmán. Sí, es una muchacha bastante preparada también. Ella es licenciada en el área de contabilidad y manejo de recursos humanos. Y también fue evaluada por el ministerio y resultó eleita en esa posición. ¿Tú sientes que tiene todo el apoyo del doctor Nelson Rodríguez, quien es el viceministro de salud? Completamente, sí. Sí. Y la deuda que tiene el hospital, que ronda por 24 millones, ¿cómo piensan ustedes resolver eso? 24 millones de pesos. La parte del ministerio, pues la respuesta que hemos tenido, ellos están trabajando en la liquidación de una parte de la deuda ahora mismo, que es el área de la comida, que ronda alrededor de 4 millones de pesos. es lo primero que van a subsanar, tú sabes. Pero la deuda, así como de otros hospitales, están en la discusión para tener la deuda general de los hospitales por parte del ministerio. Esperemos que eso se resuelva pronto.